En pista, representando a España, Carlota Castelli López montando a Cassiopeia. And the result for Cedric Trosler, 4 faults in a time of 36.78 seconds. Resultado de Cedric Trosler, 4 puntos en un tiempo de 36 segundos con 78 centésimas en la segunda fase. Cedric Trosler Cedric Trosler Cedric Trosler Cedric Trosler